¿Te imaginas que unos gusanos del espacio lleguen a la Tierra para poseer a los humanos y convertirlos en monstruos humanoides? La película comienza con un asteroide cayendo en un pueblito llamado Wesley, y vemos que los policías que están a cargo de la seguridad no se dan cuenta de este suceso porque se quedaron dormidos en su patrulla. Al día siguiente una maestra llamada Starla se molesta con su esposo llamado Grant, ya que es demasiado celoso y le prohíbe hablar con los otros profesores, y al caer la noche Grant intenta hacer el frutifantástico con ella, pero no lo logra, porque Starla le dice que está cansada y tiene mucho dolor de cabeza. Así que el grandulón se molesta y va a un bar, donde se encuentra con su exnovia llamada Brenda, quien le coquetea descaradamente. Y cuando los compis se emborrachan, van al bosque para hacer el frutifantástico, pero Grant se arrepiente y le dice que no le quiere ser infiel a Starla, y al mismo tiempo ve el asteroide que cayó, por lo que se acerca para mover un huevo viscoso. Pero en eso una criatura alienígena saca un aguijón y Piki se le mete en el estómago, y luego se incrusta en su cerebro, provocando que le sangre la nariz. Y cuando Brenda va a preguntarle si está bien, este se levanta en silencio y regresa a casa, donde toma toda la carne cruda que tienen y se la come. Dale like a este video si tienes hermanos, o si te gustaría tener uno, y comenta cuánta batería tienes en este momento, ya que esa sería tu probabilidad de sobrevivir a una invasión alienígena. Y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo, familia. Antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a Y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Slyther. A la mañana siguiente Graham va a su garaje para hacer una especie de nido con ramas y hojas, y luego escucha que Starla lo está llamando, y al llegar a la sala ella le dice que lo quiere recompensar por lo que pasó anoche. Así que los tortolitos terminan haciendo el frutifantástico. Más tarde, Graham va al supermercado para comprar toda la carne cruda que pueda, y en el camino se come al firulais del vecino. ¡No! 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 Al llegar a casa, el pelón se asusta al ver que su piel se está pudriendo, y luego se dirige al baño para clavarle unos tentáculos a Starla. Pero a la mera hora se arrepiente, y le dice que saldrá a caminar. Pero en realidad va a la casa de Brenda, quien lo recibe muy felizmente, y hasta se quita su blusa porque piensa que harán travesuras. Pero Grant saca unos tentáculos de su estómago, y piqui, se los clava. Por otro lado Starla va a una fiesta muy importante, y se pone muy triste al ver que Grant aún no ha llegado, así que va a la terraza para tomar aire. Pero en eso un policía llamado Bill se le acerca para coquetearle, pero como ella es muy fiel prefiere regresar a su casa, donde se encuentra con Grant, el cual tiene la cara desmadrada. Pero él le dice que no se preocupe, pues ya llamó al médico, y le dijo que solo fue una picadora de insecto. A la noche siguiente Grant va a un granero para llevarle carne cruda a Brenda, mientras que Bill y su compañero van a la casa de Starla para decirle que Brenda desapareció, y que Grant fue la última persona con la que estuvo. Pero como Starla no sabe nada, Bill le da su tarjeta para que lo llame cuando Grant regrese a casa. Cuando los polis se marchan, Starla toma un bate, y rompe el candado que Grant había puesto en la puerta del sótano, y al entrar se queda en shock, al ver que hay muchos animalitos tiesos, la gran mayoría de los vecinos. Starla llama a Bill para contarle lo que descubrió, y al mismo tiempo Grant le pide que lo deje pasar. ¡Oblígame perro! Pero ella le dice que ni mergas, así que el pelón se molesta y rompe la puerta, y luego trata de clavarle sus tentáculos porque considera que ella lo traicionó. Pero por suerte Bill y otros polis llegan a tiempo, solo que no lo capturan porque Grant sale corriendo a toda madre. Tres días después, Bill y sus compadres hacen un mapa marcando todos los sitios en donde Grant ha estado, y al descifrar que su siguiente ataque será en una granja de un señor llamado Wally, los polis toman sus armas para poder atacarlo, pero en eso llega Starla, y les dice que se les unirá. Al caer la noche los policías se esconden detrás de unos arbustos, y a lo lejos ven a Grant, el cual ahora parece un pulpo humanoide. ¡El diablo! Starla se acerca para pedirle que se entregue, ya que está haciendo muchos destrozos en el pueblo, pero como Grant no está de buen humor, usa sus tentáculos para dejar tieso a un policía, y luego sale corriendo a toda madre. Si llegaste a esta parte del video, comenta la palabra ALIEN. Debido a que el pelón es muy rápido, los polis no logran alcanzarlo, pero sí llegan al granero, y escuchan a Brenda pedir ayuda, por lo que entran para rescatarla. Pero oh sorpresa, la doña es una bola gigante, ya que al parecer está embarazada de los alienígenas, y justo cuando Bill le dice que la ayudarán, ella hace BOOM, liberando a cientos de gusanos galácticos, los cuales se meten el cuerpo de los policías por la boca. Y por suerte nuestros protas logran taparse la boca para evitar ser poseídos. Cuando los gusanos salen del granero, llegan a la casa de Wally y tratan de atacar a su hija llamada Kylie, pero por suerte ella logra tomar al bicho, y cuando se lo está sacando de la boca, tiene una visión, en donde ve que estos gusanos invaden planetas para acabar con toda la vida que haya ahí, y cuando logran su objetivo, se marchan y van a otro planeta. Al sacar volando al gusano, Kylie va a avisarle a su familia lo que está pasando, pero para su sorpresa todos valieron madres, así que ella sale corriendo hacia su camioneta, pero los gusanos y su familia van a detenerla, y le piden que se les una. Por otro lado, Starla y otros policías son atacados por los panas que fueron poseídos por los gusanos, y vemos que ellos lanzan un escupitajo de ácido. Mientras Starla está corriendo, uno de ellos habla con la voz de Grant, y le dice que el pelón quiere que se les una, pero ella le dice que ni mergas, y luego sale corriendo como si no hubiera un mañana, mientras que uno de los gusanos sale del cuerpo de un policía, para ir en busca de un nuevo huésped. De vuelta a la casa, Kylie ve a Bill a lo lejos, por lo que sale del coche para pedir ayuda, así que Bill trata de dialogar con los papás de ella. Pero al darse cuenta de que parecen zombies, ambos se suben a una patrulla, y al ver que Starla y sus amigos se están corriendo de los gusanos, les dice que se suban al coche. Mientras se alejan de la granja, Bill se comunica con su secretaria llamada Shelby, para pedirle que le dé el número de control de plagas, pero no puede hacerlo porque los gusanos la atacan. ¡Carajo! Al mismo tiempo, un coche de poseídos choca con los chicos dejándolos inconscientes, y unos minutos después despiertan y se dan cuenta de que los zombies alienígenas los acorralaron. Después uno de ellos saca Starla del auto, por lo que Bill ayuda a Kylie a escapar, mientras que el amigo del prota vale madres porque los zombies se lo llevaron a su muerte segura. En la comisaría, un perro poseído trata de comerse a Bill, pero por suerte Kylie le da un madrazo que lo manda con mamacoco, y luego le dice a Bill que deben irse pronto, ya que si el perro los vio, Grant también, pues resulta que todos los poseídos comparten el mismo cerebro, y Grant es la mente que controla todo. En el nido de los gusanos, el amigo de Bill trata de defenderse de los zombies, los cuales ya estaban planeando comérselo, pero al intentar salir del sótano, ¡madres! El pinche Grant le da el sueño eterno con sus tentáculos. Por otro lado, los zombies pedorros arreglan a Starla para su reencuentro con Grant, y vemos que el pelón pone música romántica para ambientar. ¡Ese papu está loco! Mientras tanto, Bill y Kylie llegan a la casa de Grant, y ven que Starla se está acercando a su esposo para clavarle un cepillo del cabello en la cabeza, por lo que Bill toma una boom que tomó de la comisaría, y entra a la casa para lanzársela a Grant, pero este lo saca volando con un madrazo. Como el pelón está molesto con Bill, comienza a succionarle la vida, mientras los zombies se fusionan con él, pero por suerte Bill toma un tanque de gasolina, y hace que gran succione el combustible, y cuando Starla trata de atacarlo, su esposo la saca volando, y le dice que le ha roto el corazón, por lo que ahora tendrá que matarla. Pero a ella le vale madres lo que el pelón le dice, y toma la pistola de Bill, y al voltearlo a ver le dice, ¡Hasta la vista, baby! ¡Y piki! Le da un plomazo en el estómago, haciendo que haga boom, y cuando Grant fallece, los otros zombies también valen queso. A la mañana siguiente, los protas se alejan del pueblo, pensando que todo acabó, pero no es así, pues el gusano principal sigue vivo, y ahora poseyó a un gatito. Y así es como finaliza esta historia, no olvides comentar cuál fue tu parte favorita de la película, agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más videos como este, comenta qué te pareció esta película, y qué otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video, gracias por ver, y te espero en el próximo video.